Es la primera vez que participamos, lo hicimos desde los campos de formación desde jornada extendida en lengua y literatura, literatura y tics en realidad se llaman. Bueno, una profe lo propuso, nos pareció interesante, hicimos un proyecto y participaron los chicos de sexto grado. Y tuvimos la suerte de que una de las niñas saliera premiada, así que hoy estamos acompañándola acá, junto con la maestra y conmigo, como parte del equipo directivo. ¿Todo el grado participó de sexto? Participó todo el grado, sí. Hicimos un trabajo donde todos hicieron su producción de un cuento, se elevaron todos los cuentos y bueno, todos tienen hoy su certificado y una ganadora que es Ailen Bogler, que tenemos la suerte de haber salido premiado en nuestra primera participación. De cualquier manera todos los chicos reciben un certificado. Todos los chicos reciben un certificado y bueno, somos de pueblo, por ahí no tenemos tanta experiencia en esto de participar de concursos, pero estamos muy contentos porque para los chicos es una alegría muy grande contar con un certificado que acredite su participación. ¿Cómo valoran el trabajo intergeneracional los chicos con los adultos mayores? Bueno, nos parece genial, nosotros somos un pueblo de chicos, no tenemos un PEAM en reducción, pero en contacto con una persona que antes vivía en nuestro pueblo y hoy pertenece al PEAM, nos contactó, nos invitó a participar y por supuesto aceptamos y acá estamos. ¿Es bienvenido este tipo de actividades que estimulan la escritura, la lectura, el contar historias? Totalmente, totalmente. Por ahí los cuentos se fueron perdiendo generacionalmente y que se recuperen y podemos brindarle a nuestros niños otra vez la literatura infantil, me parece que es súper valioso lo que se hace desde este espacio.